Saludos yo soy Toad y para esta ocasión les muestro esta nueva compra, se trata de la Game & Watch de The Legend of Zelda Pues esta que acaba de salir y pues este, otra vez, otra vez Nintendo ha perdido la oportunidad de darnos un mejor producto, un producto más nostálgico Y es que les voy a hablar de lo que tiene esta consola Tiene a The Legend of Zelda de NES, Zelda 2 de Adventure of Link, también de NES y The Legend of Zelda Link's Awakening que salió en alguna ocasión en el Game Boy También tiene una versión de Vermint, Link Version, que es un juego clásico de las Game & Watch, tiene reloj y pues eso es todo ¿Y qué le falta entonces? Pues le falta el clásico juego de Zelda de las Game & Watch, así es amigos, les falta ese juego ¿Por qué Nintendo? No se los está poniendo, no se los sé decir, será difícil, no lo creo Igual que en esta que les pedía yo, o cuando les hice el unboxing, les decía yo que debieron de haber sacado este jueguito Ahí debió de haber estado este Super Mario Bros de Game & Watch, debió de haber estado ahí amigos Porque pues es el juego que llama la atención de las Game & Watch Incluso de Mario salieron varios, aquí tengo otro Tal vez este no era posible por el tipo de pantalla, pero pues yo creo que en una misma hubiera estado bien Miren, este también debió de haber estado tal vez Hay más juegos de Mario Y pues en esta debió de haber estado el juego de Zelda La verdad es que no tengo idea por qué no salen estos juegos en las Game & Watch recientes Porque pues es lo que están tratando de emular, ¿verdad? Lo que están tratando de hacernos sentir esa nostalgia Sin embargo es un muy buen coleccionable En esta ocasión no les haré un unboxing porque no tengo aquí mi cúter y no le quiero arrancar la estampa así como tal Noté también algo muy muy interesante Que por las demás leyes en México pues ya vienen con el sistema clasificatorio del gobierno Aquí el mexicano, que aquí nos dice todo público Hasta hace pues un año siempre era el sistema clasificatorio de los Estados Unidos Con ese nos bastaba y yo creo que sigue bastando Pero, pero pues también el gobierno pues tal vez para un trámite más se paga Y pues para generar más ingresos pues sacó este porque realmente no tenía ningún sentido Tal vez les hubieran pedido hacer este otro en español Si las culturas tanto de Estados Unidos como aquí en México son diferentes Pero en cuanto al entretenimiento pues realmente es lo mismo Yo siento que no va a haber un juego que en Estados Unidos esté clasificado para todos Y aquí lo pongan como para adolescentes o al revés ¿No? Y entonces eso sí como que no tiene mucho sentido Por otro lado este pues es un producto que es para venderse en México Y ya saben a mí como me gustan este tipo de productos en los artículos vintage En los juegos de Atari, en los juegos de anteriores de primera generación Todo lo que salió en México, los promocionales me gusta mucho Y por supuesto yo prefiero esta versión a la versión digamos internacional Pero eso no quiere decir amigos que si a ustedes les gusta más la versión internacional Con la clasificación de la SRB pues todo bien O sea no hay ningún problema A mí me gusta que tenga ahí detallitos más en español Y pues este pues nada así es amigos me la acabo de comprar a precio de retail La compré en el mercado, en Mercado Libre perdón Directamente en la tienda de Nintendo Así que en esta ocasión no hubo oferta Sí hubo en el buen fin Pero no lo aproveché Así que apenas la acabo de conseguir La conseguí a precio normal Quién sabe si baje tanto como bajó esta de precio Aún no lo sé Pero también es cierto Que luego las cosas de Nintendo salen un poquito escasas Y vuelan Así que Quién sabe Quién sabe Yo siento que no Esperemos que Nintendo ya no haga sus productos Para revender Porque esa es la verdad Sacaban muy poco Y pues la reventa estaba difícil Hoy gracias a esta consola Sí he visto Que no se escaseó Y ya cuando no se escaseó En las primeras semanas Que es una muy buena Este Pues noticia Y incluso vi A revendedores de estas Consolas De las cosas nuevas Venderla hasta en mil pesos A mí me costó mil trescientos Que son Un sesenta y cinco dólares más o menos Y las estuve viendo que las daban en cincuenta Así que ya no las estaban dando tan caras Así que Tal vez nada más Para recuperar lo que ellos habían invertido Porque supongo que compran En Estados Unidos Así que bueno Por un lado Muy bien Y pues este Quién sabe De todos modos Si en un par de años La podamos seguir viendo Esto es todo por esta ocasión amigos Espero Que les haya gustado Este video